La leche frita La leche frita Con pelapapas hago twist, que así se llama, de naranja y de limón. Limón le voy a poner dos, bueno, o tres, que sean un poco más pequeñitos. La canela, muy importante. El que quiera puede sustituir la canela por vainilla, que también funciona muy bien. Mientras tanto, vamos por un bowl para hacer la otra mezcla, que es la mezcla que hacemos en frío. Mirad, el azúcar, la harina de maíz refinado, esto lo mezclo bien, mezclo el azúcar con la harina de maíz refinada, para que no sea tan volátil, y le añado las claras. ¿Qué vamos a conseguir al añadirle las claras y no añadirle las yemas? Vamos a conseguir la leche frita, es decir, una crema totalmente blanca. Con yemas es crema frita, pero la leche frita, acordaros, es en yemas. Vamos a continuar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir preparando nuestro almíbar. Ponemos aquí, en la cocina, alegría, el agua, el azúcar, el agua de azahar, que lo pondré en el último casi momento, pero lo que sí voy a hacer, va a ser, antes de que me hierva la leche, ir a por la miel de azahar. Imprescindible a la hora de hacer nuestro almíbar, que va a ser el sabor. La miel de azahar. Bien, y como os digo, voy a poner un poco de agua de azahar en el almíbar, pero luego se lo pondré al final también. Ahí, con unas gotitas, más que suficiente, pero este almíbar es delicioso, no solamente para esto. A una tarta de manzana le pones este almíbar y queda espectacular. Tenemos la leche hirviendo. Cogemos ahora, fijaos, a toda nuestra mezcla de claras, harina de maíz refinada, etc., le añadimos, muy bien. Bien, perfecto. Cogemos nuestro colador y venga, avantitudi. Fijaros qué textura tiene ya, eh, y apenas la estoy empezando a pasar. Ya veis, ¿no? Mirad, esto, y veis el color, como os decía, eh, blanco como blancanieves. Tenemos en marcha nuestro almíbar y nuestra leche frita, que como veis está perfectamente blanquita, etc., ya está empezando a engordar. Hay que trabajarla un poquito, eh, cuando una vez que empiece a hervir, por lo menos cinco minutitos la tienes aquí, sin dejar de batir, ahí lo tenemos. Esto, aprovecho bien, bien todo. Y una vez que tenemos esto así, rápido, rápido, antes de que solidifique, extendemos y pasamos un poquito la mantequilla. Una vez que tenemos aquí, ya sabéis cuál es el mejor aplanador del mundo, darle un par de toques. Como está muy calentita, para evitar que nos haga una costra o se nos quede una película mucho más dura, ponemos un trocito de mantequilla y lo pasamos así, resbalamos, ya veis, justo por encima. Yo creo que se ve bien, ¿no? Cómo va dejando la mantequilla una capita. Ahí, voy para allá. Muy bien, y vengo para acá. Un cortapastas, o sea, un molde, por darle una forma, ¿no? Que siempre queda más cuco, queda mejor, ¿no? Ahí, aceitito, que no esté tampoco ni muy caliente, ni muy frufru, y ahí vamos. Con calma, esto es como si fuese rebozar pescado, ¿eh? Más o menos. Uy, ese me ha quedado un poco blanquito todavía. Mira, vamos a dar la vuelta a este. Bien, ahí vais bien. Vamos sacando nuestras leches. A mí me gusta recortarle un poco las barbitas estas que tienen, ¿eh? Pues no tienen ningún caso, ningún sentido, ¿eh? De que comamos huevo. ¿Ves? ¿Veis estas barbitas de aquí? Se las quitamos, ¿eh? Para que nos quede presentado bien rico. Esta leche frita, lo que vamos a hacer va a ser ponerla en el plato tal cual y la vamos realmente a bañar, la vamos literalmente a bañar con el almíbar. El que quiera ponerle una bola de helado, que le ponga uno. Joder, ¿le pongo dos trozos? ¿Sí? ¿Qué me decís? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo sois, eh? Os he oído a toda España gritar. ¡Sí! ¡Ponle otro melón! Vale. Ahí tenemos. Muy bien. Nuestra leche frita, calentita, recién frita y ahora fresquito, fresquecito, que se dice en México, nuestro almíbar de azahar. Fijaros, ¿eh? En vez de azúcar y canela, nuestro almíbar de azahar. Os aseguro que esto es una auténtica locura. Hacedlo, probad, que no lo vais a arrepentir, que os va a salir, os va a salir muy bien.